Aquí se duele, el íntime en pista, el hombre que sale, Vincent Peluas se viene para la primera posición, a ver quien viene para la segunda, ese lo es para Ricky López, en la tercera aparece el corredor de Granada de Antioquia, pasa Antioquia Rizal de Antioquia, los que van entrando en este momento, en la penúltima recta, con Peluas López, Granados, el que va entrando Gallego, el corredor de Antioquia, para la cuarta posición, el íntime para la manga, número 28, Andrés, a ver un corredor que viene, Andrés Jiménez, Miguel Calixto, es Calixto el que viene para la primera posición, Jiménez para la segunda, allá se viene Tota, un corredor de Rizalda, para entrar al segundo penalti, López de Rizalda, uno, dos, Rizalda para la tercera posición, ahí se van ubicando, en la cuarta queda el corredor con el número, el número 32, Wanda de Montoya, último para alto, Calixto, entra el corredor, Calixto y pasa Jiménez. El íntime para la manga, el número 29, se viene Andrés Arenas, el muelas de Antioquia, en el primer peralte, se va abogando Jean Ramírez, el hombre, el dinosaurio de Rizalda, en la segunda posición, sigue Ramírez Terresero, el del Valle, cuarto cataño de Antioquia, van pasando ya para la penúltima recta, el orden con Antioquia, Rizalda, el Valle Antioquia. Un íntime, la manga número 30, Diego Arboleda, se viene Juan Carlos Díaz, Felipe Cerda, Juan Cortés, Juan Espina, a ver quién se viene el Azulejo, el hombre de Antioquia, de la primera posición, Juan Carlos Díaz, se viene para la segunda, a ver quién se ubica el tercero cuando va llegando, en el segundo peralte, en este momento, el que viene con el número, el número 28, Felipe Cerda, Álvaro 25, el que envío, fuertes, cortes, el que se va dedicando, en la segunda posición.